Edgardo Romero ya nos tiene la precisa desde allí de una reunión que va a mantener el presidente de la república, el vicepresidente con los diputados, Edgardo. Efectivamente es así, Jennifer. Veíamos hace momentos llegar varias camionetas en donde concurrían los diputados del sector colorado, más puntualmente del sector cartista y allegados o aliados al cartismo. Hay que mencionar también que cinco diputados de Fuerza Republicana que pertenecen al sector del partido colorado no estarían presentes en esta reunión. La intención al menos es la de salvar estas diferencias que hay en el sector del cartismo desde el ejecutivo y el legislativo. Por eso la presencia del presidente de la república, Santiago Peña, Pedro Aliana, vicepresidente de la república. Y se menciona también la concurrencia de Horacio Cártez, presidente de la ANR, junto con estos diputados quienes tienen una postura diferente al ejecutivo. La postura es la de destituir al ministro del interior, Enrique Riera, y también al comandante de la Policía Nacional. Esa diferencia es la que van a tratar de bajar a una mesa de diálogo en medio de un almuerzo aquí en Buru Villaruga. Varios diputados ya ingresaron aproximadamente unas 20, 25 camionetas que ingresaron aquí a Buru Villaruga y en algunos casos venían en una camioneta varios diputados. Pero la mayoría ya están en estos momentos en la parte residencial de Buru Villaruga. El presidente de la república hace minutos, cruzado precisamente por este lugar, tuvo una reunión en el salón Tirica, donde hizo precisamente la presentación de este proyecto de ley de registro unificado nacional. Y posterior a esa reunión, donde en estos momentos hay una conferencia de prensa, venía en la misma camioneta el presidente de la república, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Aliana ya dirigiéndose hacia la sección de la residencia, donde efectivamente se va a llevar adelante esta reunión entre altas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, puntualmente los diputados. No sabemos, no identificamos al menos si van a participar de esta actividad otros integrantes del Comando de Honor Colorado, que podría ser en carácter de invitados, pero la intención por lo menos es la de salvar estas diferencias que se tienen entre el Ejecutivo y los diputados con relación a la muerte del diputado Lalo Gómez. Entonces, vemos una camioneta precisamente que va ingresando, se va hasta la residencia, así van llegando los diputados. Esta diferencia de criterios, para muchos, implica un quiebre o un distanciamiento de los sectores dentro de lo que implica Honor Colorado. Y esperemos, esperamos al menos, que una vez concluida esta reunión, haya un portavoz, una conferencia de prensa para saber el resultado de esta reunión aquí en Buru Villaroga. Por lo menos, lo que implica este almuerzo, está iniciando en momentos, mientras el presidente hace una pausa, precisamente luego de sus actividades oficiales de agenda, para compartir con estas autoridades en Buru Villaroga, Jennifer. Bien, en el caso de Horacio Cartes, ¿recordás cuándo fue la última vez que estuvo por en Buru Villaroga, Edgardo? Oficialmente, tanto el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, una vez al mes oficialmente viene, porque aquí en Buru Villaroga se realiza la reunión del Comando de Honor Colorado. Alguna reunión particular o privada, por lo menos no tenemos conocimiento, pero oficialmente una vez al mes, al comienzo de cada mes, se realizan estas reuniones del Comando Político de Honor Colorado. En esas reuniones participa el presidente de la ANR y líder de Honor Colorado, junto con el presidente de la República. Bien, vamos a estar atentos entonces de las novedades desde la residencia presidencial. Gracias, Edgardo Romero. Y nos vamos ahora a José Geid, porque él ya tiene también las novedades o lo que estuvieron adelantando algunos diputados de esta reunión. José, te escuchamos. Y efectivamente, Jenny, estos dos diputados se reunieron, incluso una reunión de miembros de la bancada de Honor Colorado, no estuvieron todos, unos 18 aproximadamente fueron los que participaron, como previa antes de lo que va a ser esta reunión que se va a realizar en Buru Villaroga. Antes de esto, hablamos con alguno de ellos, y el diputado Hugo Mesa, por ejemplo, nos decía que ellos fueron invitados y que se van para escuchar, que no hay ninguna agenda prevista de antemano, que no hay temas específicos, sino que directamente van a ir y van a escuchar lo que el Ejecutivo tenga que decir. Y también plantearon ellos de que se mantienen firmen en lo que es pedir la renuncia del ministro del Interior, pero que esto no es para hablar de un quiebre dentro de Honor Colorado, sino que simplemente son puntos de vista diferentes y que esperan en esta reunión que se realiza hoy al mediodía, o a partir del mediodía, allí se puedan zanjar un poco esos problemas y esos puntos de vista diferentes que se tienen. Vamos a escuchar parte de lo que decía el diputado Hugo Mesa, de la ANR, al respecto de esta reunión que van a estar manteniendo a Guillermo Brucherova. Y es una convocatoria abierta con una agenda abierta, así que vamos a conversarnos entre todos y seguramente tratar de construir una agenda con el presidente. Nosotros nos vamos a escuchar y tratar de sacar una posición, pero la posición reafirma nosotros, la Cámara de Diputados habló ya en su momento y dijo cuál era nuestro pensamiento. ¿Ustedes se mantienen en el hecho de que tienen que renunciar a Herrera y el comandante? Claro, nosotros hemos firmado esa resolución, hemos acompañado y votado, y hay una mayoría más, dos tercios, que pide eso. También sabemos que el presidente de la República les reiteró su acompañamiento y respetamos muchísimo la idea. Eso no significa que acaba de ruptura, quiebre, ni mucho menos. Simplemente una gran controversia entre las miles de coincidencias que tuvimos con el Ejecutivo. Y eso es lo que vamos a ir a escuchar hoy al presidente, al vicepresidente, al presidente del partido. Seguramente va a salir fortalecida la familia de lo que hoy acompañamos la gobernabilidad del presidente. ¿Se podría arreglar un poco esas diferencias? No sé si la palabra es diferencia o arreglar, pero evidentemente hay dos puntos de vista contrapuestos. Que vamos a ir a escuchar, vamos a analizar. No tenemos agenda, nadie se va con una agenda previa. Y seguramente a la salida vamos a estar informando cuál es la decisión, cuál es el ambiente de conversación y diálogo con el Ejecutivo. Por su parte, el diputado Roberto González, quien es de la ANR pero no es oficialista, mencionó que esta invitación que hizo el presidente de la República es solamente para los diputados de honor colorado, para los diputados oficialistas. Que no fue una invitación abierta y que no es una reunión entre Ejecutivo y Legislativo. Es entre líderes del Partido Colorado, el presidente de la República y miembros de las bancadas oficialistas, es lo que mencionaba. Y además adelantó de que va a pedir al Pleno que se remitan pedidos de informe a los diferentes ministerios, el Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, a la Senat y también el Ministerio de Relaciones Exteriores, para saber qué tipo de acuerdos se tienen, tiene el gobierno paraguayo y tiene las diferentes instituciones con la DEA de los Estados Unidos, porque se hablaba de que justamente esto que ocurrió en Pedro Juan Caballero tuvo participación o por lo menos en la parte previa de inteligencia de la DEA. Entonces, lo que él va a pedir es un informe a cada uno de los ministerios para saber qué situación hay, cómo están esos convenios y también sobre cómo funciona el SIU, este sistema de inteligencia y este grupo que fue el que encabezó de la policía es en el que encabezó el allanamiento. Esto es lo que decía el diputado Roberto González. Para que se informe cuál o cuáles son los convenios de cooperación celebrados por, por ejemplo, el Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Senat, la Policía Nacional, cuáles son los convenios de cooperación celebrados por esta institución estatal paraguaya con la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, por su sigla en inglés DEA, en el marco de la lucha contra el tráfico internacional de drogas y contra el crimen organizado y en particular con el Programa de Unidades de Investigación Sensible, SIU, por su sigla en inglés, dependiente de la DEA. Eso es lo que quiero saber y en su caso remitir copia de los convenios celebrados. Yo necesito saber cuáles son los alcances de estos convenios. Más que con el Ejecutivo y el Legislativo, creo que es una reunión con los diputados de honor colorado. No es una invitación para todos los diputados. Nadie nos invitó solamente para... Seguramente para analizar un poco una cuestión interna porque ha habido contradicciones en posturas dispares.